Y es que lo venimos denunciando desde Tropicana, llamando la atención a los señores de Codensa, llamando la atención a los señores de la UAEPS, que son los que tienen que responder por el alumbrado público en Bogotá. Hay zonas de Bogotá que a las cuatro o cinco de la mañana están en la absoluta penumbra, y eso genera, por supuesto, un ambiente de inseguridad tremendo, tremendo para la ciudad. La segunda noticia, mi querido R, tiene que ver con los anuncios del plantón de los taxistas en Bogotá. Yo había dicho esta mañana que el plantón era hoy, no, es el próximo martes. El martes. Tenía una confusión, yo pensé que hoy era veinticuatro de mayo, apenas estamos en el diecisiete, ¿no? Diecisiete de mayo. Pero escuchemos lo que dicen los taxistas justamente que están convocando este plantón, que va a ser este veinticuatro de mayo, para que por favor tomen nota todos los taxistas de Bogotá que quieran protestar contra la situación de inseguridad en la ciudad. Esto es Tropicana, la más bacana, bacanísima. Nueve, siete minutos. Para nadie, es una noticia nueva, los grandes problemas que estamos teniendo en Bogotá en materia de seguridad para nuestro país. ¿Cómo no, mijo? Nos cansamos de muchas mesas de diálogo y nada de soluciones en la calle donde nos están matando, donde nos están hiriendo. Por eso vamos a realizar un plantón en la ciudad de Bogotá y nos invitamos a todos. Para el día martes veinticuatro de mayo, diez de la mañana, nos vamos a ubicar en el Museo de los Niños y vamos a salir en un plan tortuga hacia la Secretaría de Seguridad, a donde vamos a hacer un gran plantón, algo muy lúdico, mostrándole a la ciudadanía y a esta administración las fallas tan grandes que tiene con el sistema de seguridad. Para nosotros los taxistas que nos están robando, nos están apuñalando y nos están matando y ellos siguen como si nada. Esto va a ser, repetimos, mi querido R, esto va a ser el veinticuatro de mayo, martes veinticuatro de mayo, aquí en Bogotá, anunciando una convocatoria justamente en protesta por la situación de inseguridad de la ciudad.